A vacilar, a vacilar mi gente Opa, oye cupita, dime primo, no te vayas a quedar dormido primo Yo soy quien besa a tu esposa cuando te encuentras dormido Y le paso a tu vecina también le aviento un brinquito Mientras que tú estás rojando por los efectos del vino Bien, yo soy parrandero y me amanezco tomando Pero traigo un periquito pa' que me estés platicando Por si quiere darle sueño, él se carga de espantarlo Ay, qué bonito es tener aventura donde quieras Y pa' no tener que desear nada cuando uno se muera Así nadie va a decir que fue más cuento que tomenla Así no va, cupita Porque llegaron los hechiceros A hacer a la vacilar ¿Cómo dicen? Se me agite, cupita Siga rojando tranquilo Su esposa no está enojada, está contenta conmigo Cuando despierte en la brasa, le deja listo el camino Lo que uno hace en la vida, tarde o temprano se paga Ya me estás dando pendiente, mejor me voy pa' mi casa No seas que otro igual que yo esté durmiendo en mi cama Ay, qué bonito es tener aventura donde quieras Pa' no tener que desear nada cuando uno se muera Así nadie va a decir que fue más cuento que novela Ay, qué bonito es tener aventura donde quieras Pa' no tener que desear nada cuando uno se muera Así nadie va a decir que fue más cuento que novela Que sigue el ritmo, compadrito Ay, qué bonito es tener aventura donde quieras Y pa' no tener que desear nada cuando uno se muera Así nadie va a decir que fue más cuento que novela Y luego, una pausa nomás A batirar, a batirar Que llore, que llore, primo Y así se va ¡Volvá! Sigue, 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 sigue la copia Y vosotros seguimos Recurriendo Éxitos musicales A bailar, a bailar, a bailar No, 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 no Solo llue, solo llue, solo llue Sigue, 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 sigue Un, dos, tres Baitano chiquillita ¡Cállate, morir! Tresita bonita, de boquita habitada Hoy que estás tan lejos de recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver ¡Eso! Y vacila, vacila, vacila ¡Un, dos, tres! Así, 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 así ¡Sabrosura! Para que lo bailes y lo sientas en tu corazón, mira Quisiera que díralas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Y así, así, así pasarán ¡Un, dos, tres! A vacilar a vacilar Bonita bonita, de boquita a mi nada Hoy que estás tan lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Y sigue la cumbia ¡Grosura! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos a ir a la cumbia, de boquita a mi nada Pase la tenera las, para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Nos vamos y aborremos, con sentimiento, con sentimiento, juntas lejos, donde somos, los de Cicero Dentro de Chile compita, así, 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 y nos vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Baila, baila, baila! ¡Con sentimiento, con sentimiento! ¡Qué ropa es activa, les compadrino! ¡Y vacila, vacila, vacila! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No sé cómo dice! ¡Qué ropa es activa, los de Cicero! ¡Qué ropa es activa, los de Cicero! ¡Qué ropa es activa, los de Cicero! ¡No sé cómo dice! ¡Qué ropa es activa, los de Cicero! Dicen que eres una mujer suena, y que no tiene verdadero amor Dicen que pasó la vida entera, entregándose a cualquiera, y el día no tiene el pudor Yo sé que pasó la vida entera entregándose a cualquiera Y el día no tiene el culo No podrán saber lo que a mí me pasa Porque cuando ya me abraza me quema como una brasa Y me siento enloquecer No podrán saber lo que a mí me pasa Porque cuando ya me abraza me quema como una brasa Y me siento enloquecer Y así seguimos recorriendo éxitos musicales Me luce sincero tu pila ¡A vacilar, a vacilar! Yo sé que eres una burra sola Y que no tiene verdadero amor Yo sé que pasó la vida entera entregándose a cualquiera Y el día no tiene el culo Yo sé que pasó la vida entera entregándose a cualquiera Y el día no tiene el culo No podrán saber lo que a mí me pasa Porque cuando ya me abraza me quema como una brasa Y me siento enloquecer No podrán saber lo que a mí me pasa Porque cuando ya me abraza me quema como una brasa Y me siento enloquecer No podrán saber lo que a mí me pasa Porque cuando ya me abraza, me quema como una brasa y me siento enloquecer No podrán saber lo que a mí me pasa Porque cuando ya me abraza, me quema como una brasa y me siento enloquecer No podrán saber lo que a mí me pasa Porque cuando ya me abraza, me quema como una brasa Y me siento enloquecer No podrán saber lo que a mí me pasa Porque cuando ya me abraza, me quema como una brasa y me siento enloquecer Y no Y vacila, vacila Con sentimiento Y la guitarra, la guitarra ¡Viva, viva, viva! ¿Qué es eso? ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Va, viva! No tengo nada más aquí por ti Ni nada que pudiera recorrer Tú dices que todo, no hay nada que pudiera yo agregar Que fácil fue barato y terrible Que poco te jodía y un poco Tú dices que todo, no hay nada que pudiera yo agregar Y en donde estés, en donde estés, quiero que seas feliz Seré de mí, seré de ti, yo te recordaré Y en donde estés, en donde estés, quiero que seas feliz Seré de mí, seré de ti, yo te recordaré Báilalo, báilalo, báilalo No tengo nada más aquí por ti Ni nada que pudiera recorrer Tú dices que todo, no hay nada que pudiera yo agregar Que fácil fue barato y terminar Que poco te jodía y un poco Tú dices que todo, no hay nada que pudiera yo agregar Y en donde estés, en donde estés, quiero que seas feliz Seré de mí, seré de ti, yo te recordaré Y en donde estés, en donde estés, quiero que seas feliz Seré de mí, seré de ti, yo te recordaré Y en donde estés, en donde estés, quiero que seas feliz Seré de mí, seré de mí, seré de ti, yo te recordaré Y en donde estés, en donde estés, quiero que seas feliz Seré de mí, seré de ti, yo te recordaré Y en donde estés, en donde estés, quiero que seas feliz Y 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 en donde estés, quiero que seas feliz Salieron de madrugada docentes de Tijuana Traían las llantas del carro, rebletas de hierbas malas Eran Levinio, Varela y Camelia, La Tejana Pasaron por San Clemente, Los Pichos, La Emigración Les pidió sus documentos, le dijo que a donde son Ella era de San Francisco Una hembra de corazón Y una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado, si es hembra y se siente herida La traición y el contrabando Son dos cosas bien compartidas Para ti mi amor Qué bonito el recuerdo, ¿no? Sí señor Atravesado con el caballo corralero Un noche, un noche, un noche Emilio dice a Camelia Hoy te da por despedida Con la parte que te tocan Puedes rozar tu vida Yo me voy para sacarlo Hoy la dueña de mi vida Se oyeron siete barazos Camelia y Emilio mataban La policía solo oyó Una pistola tirada Del dinero y de Camelia Nunca más se supo nada Como el mero México, primo A lo mero mero, eh Sí señor Se oyeron siete barazos Camelia y Emilio mataban La policía solo oyó Una pistola tirada Del dinero y de Camelia Él nunca más se supo nada Y lo fuimos derechizando a México, compadre Sí señor Que suena lindo, primo Un noche, un noche, un noche Así Adiós